¿Qué? 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 El rap todavía se la baila en 3, 2, 1 Ya, ya, ya no me encuentro satisfecho De solamente venir es aquí quemarles luego el hecho De hacerlos sentir suficientes Porque una vez que les subes el brillo ellos otros no suben egos Si no entonces ¿qué? Deben de reflejarse No de sentirse tranquilos y doy alejarse Pues el rap no se ha hecho por comentarios viejos Sino por viejos que quisieron algún día sentarse Amargas te tu frí Por eso es que ahorita no puedes disfrutar sino sufrir Entonces no puedes tú vivir Amando un arte tan bello como es venir aquí ¿Cómo hablas de sufrir o de sentirse? Y así mirando a los ojos En este portal de alusiones conspiranoicas Que solamente dicen que quieren repartirse a sus ojos Y a sus antojos No sé por qué Sino entonces más bien porque quieren revelar en Anakel Aquella muñeca que estuvo embrujada y dijo Bueno pues tal vez puede acompañarte en tu muerte y tú ya le llamarías mujer Esa piroa me asusta la nargueo Entonces me quiero en la cabeza la pongo en un trofeo Piroa usted rapea muy feo Yo disfruto aún lo que hago mientras tú del arte ya eres un ateo Yo no estoy ateo del arte Más bien solamente quiero venir aquí a rapear luego de la tarde Porque tú estás pensando en encontrarte Yo estoy solamente pensando en plasmarme Es otra cosa aparte Si no entonces Por eso es solo de repartir Ver en la taza que algún día pudieran compartir Las primeras personas que quisieron venir aquí Porque esto es una plaza de free No solamente de partir Payasito cambiaste entonces tu discursito Por eso entonces hasta oraciones no recito Mientras acá ninguna rima me la reciclo Vieron que mi arte y mi cora dice hip hop Ya 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 no importa no importa que no te la entrada Porque si rapeo chimba dicen que entonces yo tengo preparadas Me toca inventarme frases de la nada O estructuras prefabricadas Para que entonces sales de la nada A ver contéstame una a ver si dejas la maricada O entonces no encuentras la coartada Para juzgarme mi propio juisto Mientras el pisto me degrada ¿Es el pisto o una bengala? No lo sé Insisto solamente un tigre de bengala Está tratando de lucirse Quiere repartirse Pero la cárcel no puede hacer lo que este pronto halaga Pronto halaga, pronto halaga Lo que pasa es que si amo esta escena Este equipo arte haga Entonces me toca inyectarme en el arte Es suficiente para mezclarme con mis panas No buscar nunca la fama Porque con tres visitas de YouTube Dígame bien quien consigue la lana Entonces este me difama Y no me contesta ni una que le tire Y entonces este aclama Otra vez tirando de conteste De querer fama Quiere un minuto en YouTube Para que pueda proclamar lo que aclama O sea Entonces que así Salzarás tu ocio ¿Acaso el freestyle daremará billetes en su cama? No Me ha quitado Incluso sin lo del pasaje Me ha dejado Y me he quedado hasta callado Pero tú no entiendes de eso O el freestyle más disfrutado Estoy tratando de acordarme lo que me tiró Para ver si le contesto una Pero no me llega al cerebro Bro Creo que me tiró de tigre de bengala Pero como esa rima fue tan triste Entonces fue rima mala Reflejo tardío Que estás tratando de jugar conmigo Con razón quieres contradecir todo lo que digo Sí Eres un muñeco tití Quieres solo jugar conmigo Está bien Los leones también te admitimos Arranca Castroso Termina Ángel Me la hace la baila ¿Qué? 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 Rap ahora se la baila En 3, 2, 1 Nunca sé qué decir Ese es mi problema Al fin y al cabo El destello es mi emblema Tengo que contradecirme ¿Por qué? De intuirme Haya lo que suena Haya lo que suena Haya lo que suena Yo encuentro en mi alma Cosas que me duelan Para subir el pic Y dejar alta la vela ¿Hablaste de mi pic? Contéstemela ¿O tienen lentitud de abuela? Ah, lentitud de abuela El internet es pro Le pide el PGM Porque no lee el PGM Entonces será porque Le genere secuela Ese PC no puede generar Lo que es secuela Ah, este PC no Genera escuela Bueno, ahí empezó mi escuela Y aunque eso por dentro me duela Dígame entonces ¿Cómo me quito yo ese dolor de muela? Interese de lo viniendo al parque Última vuelta Haciendo lo que está haciendo Eso está muy bien Si no entonces ¿Por qué será lo que escucha Y reparte? Si al final el cabo Se está pensando En tener un trofeo En una naquel En una naquel No, no quiero tener un trofeo Porque los piros En la primera Parecen muy feos Yo prefiero Tener todo un recreo Y parcharme con amigos Aunque me miren muy feo No, no quiero tener un trofeo